Hola, soy Jesús López. Hoy les tengo un video que creo será de mucha utilidad para todo lo que se dedica a la reparación de televisores, también para los estudiantes y aficionados a la electrónica. Se trata de una herramienta ahora indifensable en nuestro banco de pruebas. Les traigo un circuito probador de LEDs universal. Con él podrán probar desde un LED de forma individual como este, hasta varios LEDs con conexión en paralelo como las tiras LED comunes de 12 voltios y también las tiras LED con conexión en serie como las que traen los televisores. Con esto podrán probar también todo el backlight sin destapar el televisor. Este diseño tiene varias detallas. Es muy seguro, se puede hacer fácilmente y son pocas las piezas y componentes requeridos. Pero lo mejor es que les mostraré cómo hacerlo con piezas recuperadas al 100%, por lo que de esta manera no tendrá costo en lo que es el circuito básico. La lista de partes y diagrama para elaborar el circuito básico lo mostraré al principio. Con esta lista de partes y diagrama ya podrán elaborarla. Pero los que quieran ver este probador ya terminado y funcionando, con unas adecuaciones que les realicé para facilitar su uso, acompáñenme y vean el video completo. Les proporcionaré una segunda lista de partes y estoy seguro que les será de mayor utilidad para realizar sus pruebas. Bueno, entonces comenzamos con el video. Ahora les mostraré de dónde podemos obtener las piezas. Estas las podemos recuperar de un reproductor DVD, principalmente de modelo atrasado, de este tipo, que tienen una tarjeta de poder o de voltaje independiente. Puede haber algunas diferencias mínimas en los valores de los condensadores que van en la entrada de la corriente alterna, pero no serán relevantes. Recuerden que este será solo un circuito para pruebas. Esta parte les proporcionará el 90% de las piezas y además ya están ensambladas en una tarjeta, por lo que nos ahorrará tiempo. Solo añadiremos otros componentes, también recuperados, como veremos ahora. Esta es la tarjeta del reproductor DVD. Tiene la mayoría de los componentes, fusible, condensadores, bobina de choque, puente de diodos y el capacitor electrolítico. Utilizaremos solo esa parte, así que cortaremos esa sección. Yo la corté fácilmente con unos alicates de corte, pero podrán hacerlo como crean conveniente. Aquí tenemos otra tarjeta semejante. Los condensadores de entrada pueden variar un poco. El capacitor electrolítico de las dos tarjetas es de 47 microfaradios a 400 voltios, pero podrá ser también de 68 o hasta 100 microfaradios. Procederemos a hacer un corte antes del puente de diodos para añadir los componentes que están señalados en el diagrama. Es la R1 y el C3, los conectaremos en serie en una pequeña tarjeta perforada. Ya está hecho el corte en la tarjeta. Ahora conectaremos el cable que viene de la resistencia al C2 y el cable del C3 hacia el puente de diodos. Para que puedan ver mejor, marqué la polaridad del capacitor electrolítico para colocar el resto de las piezas. Son dos diodos y una resistencia que irán hacia las puntas de prueba. Les mostraré a continuación en el diagrama. Les mostraré físicamente la colocación correcta de estos diodos. El diodo que va conectado al lado negativo del capacitor irá con la línea marcada del diodo hacia la tarjeta y el otro diodo que va al positivo irá colocado con la línea hacia afuera. Conectaremos posteriormente la resistencia a ese diodo y le colocaremos los cables correspondientes, el rojo al positivo y el negro a el negativo. Aquí pueden apreciar cómo quedaron conectados. Ya están los cables en su lugar y ahora procederemos a aislarlos. Con unos tramos de thermofit y calor quedarán perfectamente ya listos para hacer la conexión. Vamos a hacer primero una prueba de funcionamiento. Aquí conectamos el multímetro. Con unos caimanes vamos a realizar la prueba de un solo LED. Es un LED rojo de alta luminosidad. Y aquí pueden ver la tensión que es de 175 volts aproximadamente. Y cuando realizamos la prueba verán la caída de tensión a el voltaje que necesita el LED. Ahí están viendo que es de 2.1 voltios. Vamos a realizar otra prueba rápida a 3 LEDs de 12 voltios. Conectamos las puntas. Vemos que enciende y tenemos que la tensión es de 13.5 voltios. Vamos a ver la segunda lista de partes para poder terminar nuestro probador. Aquí tenemos una caja mediana donde irá colocado el circuito. Este apagador ya lo teníamos en la primera lista. Necesitaremos un switch interruptor de push y también las entradas tipo banana o jack phillips. Aquí ya está instalado el apagador, el interruptor y las entradas para las puntas del multímetro. El cable rojo irá conectado al interruptor. Pero primero aseguraremos la tarjeta con silicón en la tapa de la caja. Ya está asegurada. Y ahora vamos a hacer las conexiones. Ya quedó. Procedemos a tapar y ya está listo para realizar nuestras pruebas. Les compartiré una modificación extra que le realicé al probador. Esto debido a la dificultad para realizar la prueba con este tipo de puntas y al mismo tiempo oprimir el pulsador. Para facilitar su uso decidí colocar un switch de paso en paralelo con este pulsador. Esto permitirá que pase la corriente a través de las puntas de prueba y en esta punta, en la roja, colocaré un pulsador más pequeño. Con esta podremos hacer la prueba directamente sin necesidad de utilizar este pulsador. La observación que les haré será que al tener el switching on, aquí habrá presencia de voltaje, por lo que deberán tener precaución en su manejo. Pero es muy conveniente ya que nos facilita la prueba al poder realizarla directamente en las puntas. Vamos a ver esa modificación y posteriormente vamos a realizar la prueba ya de varios tipos de LED y un panel de iluminación de un televisor. Conectaremos el otro interruptor de la siguiente manera. Conseguí un interruptor pequeño para colocar en la punta de prueba. Le quité la tuerca ya que no la necesita para que pueda instalarlo mejor. Se hizo un corte en el cable para conectarlo y se procede a asegurar con cinta de aislar. Aquí pueden ver ya la punta terminada, lista para realizar las pruebas. Veremos ya a realizar las pruebas. Aquí tenemos tres LEDs de 12 voltios. Vamos a realizar la prueba. Aquí vemos que encienden. Ahora vamos a probar toda la tira de LEDs en sus tres colores. Ya con el switch se facilita más este tipo de pruebas. Vemos aquí los LEDs de color azul. Los LEDs de color rojo. Y por último los verdes. Ahora procederemos a probar las tiras LED de un televisor. Comenzamos probando uno individualmente. Ahí vemos el voltaje que es de 2.7. Ahora probamos 2. Tenemos 5.5 y probaremos 3. También podemos probar toda la tira. Y lo haremos en su conector. Aquí pueden ver la tensión y que todos los LEDs se encienden. Ahora vamos a probar todo el panel de iluminación de un televisor de 32 pulgadas. Aquí estamos probando la primera tira de LEDs. La segunda tira de LEDs. Aquí hay una caída de tensión porque ya detectamos un LED fundido que está puenteado. Y esta es la tercera tira de LEDs. Vamos a probar todas las tiras. Las tres tiras LED. Y vemos que encienden sin ningún problema. Con un voltaje de 61 voltios. Vamos a retirar el puente que realizamos en el diodo que habíamos detectado dañado. Y realizaremos una prueba más. Aquí vemos que prende la primera línea. Y la segunda no enciende precisamente por ese LED fundido. La tercera se enciende. Y si intentamos probar todas, no encenderán. Bueno, creo que con eso es suficiente. Dejen sus comentarios y preguntas al respecto. Nos vemos en la próxima. Si Dios lo permite. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.